¡Cabrones! Ah, ¿te ha muerto? Eh, he aparecido en un túnel, tío, pero no sé qué túnel es desde aquí Espérate, que yo sí lo sé seguro Vamos a ver, yo aprendí primeros auxilios Eh, en el ejército, ¿no? ¿Lo aprendiste? Ahí, perfecto Sí, sí, con la caña a pescar A ver si le pesco un poco de vida Es que, tío, el sabón no puedo, tío Hostia, que bien déjà vu, ¿eh? ¡Estamos aquí en la comisaría! ¡Olé! ¡Nano, no, 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 no! Estamos aquí en el túnel Estamos aquí en el túnel Estamos haciendo una fiesta con tu cadáver Con el supercito muerto Voy a reiniciar el túnel ¡Nano, no, 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 no! ¡Olé! Señores, eso no son unos bombos, es una guitarra Lo sabe distinguir Era iniciado porque me salía para aparecer en el hospital Pero no, no me respondía, tío Bueno, 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 bueno Esto no lo había visto ni en invierno, ¿eh? Pa' ti, tonto Hostia ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me ha trope... ¡Me ha tropeado Santa Claus! ¡Pero bueno! ¿Pero qué está pasando en este server? ¿Pero qué está pasando? ¿Te han atropellado? ¡Que me ha atropellado por delante! ¡Me ha atropellado! ¡Me ha atropellado! ¡Me ha atropellado! ¡Papá Noel! ¡Ja! ¡Ya le dije yo que era malo! ¡Joder! ¿Y qué haces agachado todo el rato, tío? No lo sé, no puedo levantarme, tío Escúchame, escúchame ¡Ah, joder! Le había dado el control para agacharme y yo el control todo el rato, tío ¡Eso no fue para tus rodillas con la agachada, tío! ¡Ya, por eso me estaba jodiendo la vida, tío! Él me tiene del túnel de la muerte Es que yo no sé qué pasa en este túnel, te lo juro ¡No me tiene! ¡Toma, la música, la música te pierde! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Es que me ha robado el Porsche! ¡Mátalo, mátalo! La música te pierde Te ayudaría, te ayudaría, pero tienes que hacer una ouija primero Ahora hay que llamar al MS y decir ¡Músico muerto en el túnel! Han caído su instrumento, tío Ya no sé por qué, pero... Tío, oye, ¿por qué, miñata, tío? ¿Me veas como ando? ¿Por qué con los dos hit, tío? ¿Por qué eres un viejo gay? Estuvo el otro día en la fiesta del orgullo ¿Cómo se cambia esto, tío? ¿En serio, Versillo, estuvo allí? ¡No lo vende! Oye, ¿cómo se cambia esto? Salió del armario allí Me he encontrado un Ferlex salvaje ¿Eh, yo qué? ¿Cómo, cómo? ¡Para, para! Espera, 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 espera ¿Alt Q, para qué? ¿Para meterse en el maletero? Sí, es verdad, que uno se meta en el maletero ¿Cómo, cómo? Alt Q Ah, no, Alt Q, perdón Alt Q, pero no sale siempre ¿Cómo me pongo de pie? Espera, por favor ¿Qué cojones? Sí, 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 mira Él ya está ahí No, pues ya está Venga, echá el botón de la chaqueta en el porta matrícula y aquí voy Best maletero ever ¿Dónde coño es el cinturón? ¿A la F? A la G No, la F no No, es verdad No, la F es cuando va muy rápido Claro, claro Y si le doy a Alt Q, se tira ¡Ah! Estoy cayendo por debajo del mapa Es que es tonto Se nos ha salido un viejo Ah, ya, 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 ya apareció aquí el otro B Nada, a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, pero qué mierda! Esta... Posición fetal ¿Eh? ¿Se nos ha caído? No se ha puesto el cinturón Pero que ha agoterizado de pie e ido deslizando Sí, que sí Que ha sido la hostia Ahora, en principio ahora Con el botón del vaquero ¡Oh no! ¡Dios! ¡Que me caí! ¡No, espérate que yo he salido peor! ¿Estás matando? Voy a atar a cristales de la lengua 10 meses ¿Cómo se pone el cinturón? Que ahora me ha dado curiosidad ¡A la G! ¡Ah, carajo! Por eso me caí, yo le he dado la X y me quedo tan mal Joder, fíjate la hostia que me he metido Que me está desapareciendo edificio Tengo un traumatismo o algo Eso es que te han quitado las córneas De la hostia ¡Joder, las córneas! ¡Eh, tú arriba! ¡Arriba las manos! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Qué guay, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Está bien! ¡Te vamos a atracar! ¡Esto me ha atracado en tu vida! ¡Tú c...! ¡Toma! ¡Buena, chaval! ¡Qué buena, qué buena! ¡Madre mía! ¡Ahora te vamos a atracar menos! ¡Hola, hola, 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 hola! Oye, pero... ¿Qué hago con él, tío? ¡Vení, vení, vení el OPS! ¿Pero qué hago con él? ¡Bajad del coche, bajad del coche los dos ya! ¡Vale, eh! ¡Que bajéis! ¡Coño! ¡Eh, pero qué haces! ¡Bájate! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ha muerto solo! ¡Hostia! ¡Perdón! ¡Circule, circule! ¿Qué haces sin querer? ¡Qué haces sin querer! ¡Qué haces sin querer! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Por qué te has ido de Discord? ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Llega un coche! ¡Ferlex! ¿Por qué te sales de Discord? ¡Para un conductor! ¡Aguro, espérate! ¡Aguro, espérate! ¡Aguro, espérate! ¡Aguro, espérate! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡¿Dónde está ahí?! ¡Me estoy rayando! ¡Sí, sé que iba a salir así! ¡Sí, sé que esto iba a pasar! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y encima todas las minas ahí, ¿sabes? Sí, claro. ¡Ten cuáculo ahí! ¡Oh, no! ¡Cuál, claro! ¡Con una... ¡Qué botón era el cinturón! ¡Vale! ¡Dios, no lo he puesto a tiempo! ¡Eh! ¡Lo muere! ¡Ten cuidado, hombre! ¡Conduce con cuidado! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Ah! ¡Ten muerto, paste por el coche! ¡Jajaja! ¡Han muerto! ¡Sí! ¡De la guerra! ¡Qué ralía! ¡Ah! ¡Que te atracan! ¡Me comen los huevos! ¡Oh! ¡Me ha enganchado el que galvo! ¡Joder! ¡Somos más malos! Ya ves. Voy a intentar ir a por él. ¿Qué hacemos? En este. Eh, no sé. ¿No nos puedes dar un arma aquí? A mi arma te la quedaste tú, Farley. Es verdad. Ah, pues vamos a atracar algo, tío. En plan de a lo bestia, ¿sabes? Cuatro polis. ¿Cuatro? Atracamos esta tienda. Con estos coches de mierda. Eh, vea esto mismo. Una pistola. Mira. ¡Oh! Escúchame como el otro... ¡Ah! Te van a atracar ellos. No me metría yo con esta gente. Se han acojonado ahí. Se están acojonados, de hecho. Bueno. Mira. Tengo un plan, ¿vale? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Atracas tú, Farley. Te llevas la pasta y a mí me pillarán antes porque tengo el coche peón. Entonces yo me sacrifico y tú huyes. ¿Vale? ¿Cómo sirve? Bueno, que cuatro polis, ¿sabes? Es que es que... Pues ya está, tío. Pues moriremos felices. ¿Qué más da, tío? Venga. Hombre. Mira, tengo una idea. Ponemos los coches haciendo un triángulo. Si alguien se queda afuera con un coche y cuando esté la policía y rodeándonos, peta contra la gasolinera. Hostia. Eso no se puede hacer, en verdad. Bueno, da igual. No se puede, tío. Creo que no. Pero podemos hacer que hemos tenido un accidente. Claro, en plan... Uh, me he estrellado. O sea, pero que vaya uno a una vez. Uh, se me ha dormido el pie del freno. O sea. Venga, quién se apunta. Venga, yo me reviento con la gasolinera. Venga, genial. Pero vamos a reventar el coche más mierda, ¿vale? Porque si no... Pero tiene que ser cuando yo te diga, ¿vale? Eh, tú. Arriba las manos. Esto es un secuestro. No me ha ganado. Si te comportas y haces bien de rehén, no te pasará nada. Si no, no saldrás de esta tienda con vida. ¿Me has entendido? Vale, sí, 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 sí. Perfecto, pues ponte ahí, con las manos levantadas. Que se te vea desde la calle. Ya estoy, ya estoy. No te muevas. Tengo un rehén, pero me hace falta que lo controle ahí. Vale. Pero si yo me tengo que ir con el coche para luego reventar, no me puedo quedar aquí, como comprenden, ¿eh? Eh. Mira, métete más para atrás. No hagas ninguna tontería que este está muy loco, eh. Te saca las trepas. Vale, vale, vale. Sí, sí. No quiero nada, ¿no? ¿Es prunca esto verde? Vale. Yo voy a robar ya, a ver qué pasa. Roba, róbalo ahí. Robo, robo. Ahí te quedas. Espérate, a ver si avisa la poli de que viene y me pide. Hostia, pero quita el coche por uno de ahí, que si no me ha reventado también. Vale, la alarma ha saltado. Bueno, ya al menos tenemos un rehen, le pedimos un par de segundos para que nos dé tiempo de arrancar, ¿sabes? Y entonces viene Silver, se peta contra... Creo que puede salir bien. No me voy a mulejo. Me voy a quedar aquí, tío. Si me quedo aquí... No creo que me vean, ¿no? Oye, eh... ¿Por qué está contra la máquina de refresco? Ah, porque eso lo he hecho yo. Es que igual no lo ven, ¿no? Desde ahí entra la policía aquí. Pues está... Está fresquito y lo está gozando. Uh, está aquí, está aquí, eh. Ponte en el cristal, que se te vea. Bueno, bueno, bueno. Y allá están los polis. Sí, lo estoy escuchando. Espérate, si me veo aquí... Espérate, vienen por la derecha, ¿no? Para que no me vean ahí. Señor agente. ¿Me escucha? ¿Qué ha pasado, caballero? ¿Qué ha pasado? Tenemos un rehén. Ya estamos muy locos. ¿No quieren salir con las manos levantadas? Ni se nos ocurriría esa opción. ¿De verdad? Saldremos con el dinero. Nos iremos y se podrán llevar al rehén. Caballero, piénselo. No he pensado mucho. Piénselo usted. Tiene más que perder que yo. Haga mi caso. Hombre, esto lo podemos dejar en un sustito y ya está. He visto que era un carro. Sustito puede acabar. Si no me hacen caso. Vale, caballero. Vamos a negociar. Tengo un rehén. Se perderán muchas vidas. Tengo un rehén. Solo quiero salir de aquí. Tengo un rehén. Tengo un rehén. Sí, ese señor de la máquina de referencia. Que venga el rehén a la puerta y me desayune su DNI, por favor. No, no, que se va. Que se vira. ¿Se vira el poli? No, no, porque como te lo acerca la puerta te lo llevas. No, no, no. No me voy. No me voy. Os damos la palabra. Que no vaya. Bueno, pero le voy a estar apuntando, eh. Solo quiero ver su DNI. Tú, acércate. Al cristal. Vale, vale, vale. Te la van a liar, eh. No es tonterial. Le meto un tiro, eh. Estoy loquísimo. Vale, pásame por aquí por la ventanilla, tú DNI. Cuando me digas yo actúo. Sí, sí, espérate que faltan 600 segundos, eh. Coño. Esos son... 10 minutos, ¿no? Tío, que hay una tienda, que no es un banco. No hay 298 euros. Pásamelo, pásamelo. Caballero. Bastante que hicimos tres personas y sortimos una pistola. Caballero, ¿es usted Haki González? No, no, no. Yo solo pasaba por aquí. El nombre... Me está diciendo usted que no es Haki González. Es que me ha encantado. Es que... Este es medio sordo. No lo digo muy bien. Es usted Haki González. Caballero. Sí, 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 soy yo. Es que... Tengo el oído mal, por favor. Ya está, pues a ver, caballero. Me iba a parar este coche de la solida. Estaba matando, ¿no? Venga aquí. Dígame. Vamos a negociar. Dígame, ¿qué pide por el rehén? Pido cuatro segundos. Y ya está. Cuatro segundos y ya está. Sí, cuatro segundos. No quiero nada más. Pinchos, pinchos. No, pinchos. ¡Hostia! Se controlará el coche con pincha. Eh... Me acaban de hacer un pilladón. ¿Y eso? ¡Hostia! Me acaban... No me dice nada. Yo voy a estar como... No. Si viene... Si viene... Les digo que fuera de rol que me tiene que... Bueno, caballero. ¿Cuántos sois en la tonda? Me he puesto aquí por una volta. Somos dos personas. ¿Dos personas? ¿Incluyendo al rehén? No. Hombre, caballero. Puedo entrar allá. Puedo entrar allá. Puedo entrar. No, no, no. Está mi compañero ahí, eh. Está mi compañero, déjame entrar. Entre, entre, entre. Como entres ese señor, son dos rehénes y me dais ocho segundos, eh. Yo ahí lo dejo. No, no, déjame entrar y te meto con un tiro a ti. Tienes todos los rehénes negros, pero... Y que me arrogan. Como me vean aquí igual... Por favor. Tranquilo, yo no voy a hacer nada. Va conmigo, va conmigo, va conmigo, va conmigo, va conmigo. Caballeros, fuera de aquí. Vamos, compi, vamos, compi, vamos. A ver, todos los animales estos que se vayan de aquí. Caballeros, fuera de aquí. No quiero ningún zoo aquí. Fuera de aquí. A ver, que esto no es el zoo fuera. Me están chinando esos trap todoterrenos, eh. Sí, porque es que se venga una mafia, lo que sea, tiene un grupo. Oye, peta seguro la gasolinera, ¿no? Porque no me fío. Sí, a ver, si te pegas contra un volardo, no. Sería el fail de nuestra vida. Ya, ya. ¿Me puede decir, caballero, por qué estás robando? Porque no tengo nada que perder. Algo tendrá que perder, ¿no? No tengo nada que perder, solo necesito dinero. Mire, caballero, yo le diría que no siga con esto y se lo haga con las manos en alto. Usted, ya le digo, esto no va a acabar bien. He estado en situaciones peores. He estado en situaciones peores. He estado en situaciones peores. He pasado por la guerra. Soy ex militar, ¿sabe? Y no me ha quedado... Sí, sí, militar, porque está usted haciendo una traición. No, me ha quedado una mierda de pensión. Me echaron por traición a la bandera. Me ha fallado mi país y ahora le robo yo a él. ¿Te imaginas, tío? Me pongo ya que con el terror lo llevo para allá y lo veo todo. Yo le doy la opción de salir con las manos en alto y dejarlo bien suelto. Si yo salgo con las manos en alto, es para celebrar que me he llevado la pasta. Pues mire, vamos a hacer una cosa. Cuando usted se lleva la pasta, salga con las manos en alto. A ver, si queréis que este ring siga vivo, me tendréis que dar los cuatro segundos. Mierda. Ferle, Ferle, me muero de hambre. No jodas, ven. ¿Qué tienes? ¿Comida, por favor? Sí, pero poco. Eres tontísimo, tío. Dime que me puedes dar algo, tío. El jugador no sé quién ha sido expulsado. Expulsado. Dos puntos, Minecraft. Por la cara. No, eso es agua. Ah, no, sí, sí, es agua, es agua. Bien, bien, bien. No sabrán si es verdad. A ver, si el coche explota, yo voy a morir. Y cuando yo vuelva a estar vivo... Dígame. Nuestro negociador vuelve enseguida, eh. Ha tenido un problemita de la mente, pero enseguida vuelve, ¿de acuerdo? No se preocupe, tampoco me callo muy bien. Vaya, vale. Doscientos ochenta segundos para retirarnos al paraíso, a Tahití. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? No lo sé, no lo tiran ahora cuando no lo ve. Mira, ahora mismo hay un policía que está mirando a Palomo. ¿Qué? ¿A Palomo? A Palomo. Y hay dos que no están muy cerca de la gasolinera. Pero hombre, yo creo que si explotas sería una distracción, que no los mataras, ¿sabes? Sí. Igualmente creo que el coche igual explota también ahora que lo veo. Igual tenemos que salir por patas andando. Esto ya no está cortado, eh, la calle. ¿Está la poli aquí? ¡Adiós! ¡Sí que había pincho! ¡Sí que había pincho! Me había pincho. Me había pincho. Me había pincho. Me había pincho. Pero tío, como nada. Tío, es que ciego está. Los llevaba lloviendo en el directo 40 minutos. Me había pincho. Te veían desde lejos. ¡Eh! ¿Qué cojones? No lo he visto. ¿A quién dispara? No lo he visto. ¡A mí! ¿A ti? Vale. Si pasamos por la... Pero creo que no me dispara la poli. Vale, por la acera no hay... ¡Hola! Por la acera... ¡No! ¡Has roto el coche! ¡Qué maleta! ¡Vaya francazo me ha pegado! ¿Y eso? Estamos jodidos. ¿Por qué? Hemos perdido el plan A. ¡Dios! Estamos jodidos. Escúchame. Escúchame. Pero que así por la cara. O sea, voy. Por la calle. Escúchame. Los... Estían cortando la calle y ya no estaban, eh. Yo no me lo he llevado, pero ya no estaban. He pasado. No he visto a los pinchos. Me lo he llevado. Me empiezan a disparar. Me pego un francazo de la cabeza. Dígame. ¿Hola? No tendrá agua, por favor. Que me voy a morir. Sí, le tienes que dar obligatoriamente, eh. Ahí tienes agua. Sí, están los polis fuera. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y yo pues me han matado por la puta cara, porque no han salido los huevos, tío. No me jodas, hombre. Vamos a ver. Al final hemos quedado en cuatro segundos. ¿Aceptan el trato? Sí, lo voy a ir. Lo siento. Es que hemos tenido un problema. Como puedes ver, se ha ido... Le ha destrozado la mente a mi amigo. Y estábamos esperando que volviese, pero... No se puede ver. Si quiere, continuamos. Vale, pues ya podemos continuar cuando usted quiera. Vale. Procedemos a una cosa. Nos traerá el rehén. Nosotros haremos nuestras comprobaciones y después de eso le daré la orden. Y en diez segundos pueden salir ustedes. ¿De acuerdo? Vale. Cuatro segundos empiezan cuando se suba el último al coche, eh. Exacto, exacto. Exacto, eh. Pero yo tampoco quiero que se estén paseando ni nada. Se suben al coche. ¿Cuánta gente son? Somos dos. Este y yo. Los que ven. Os subís al coche y cuando subáis los dos, pues empiezan los cuatro segundos y os perseguimos. ¿De acuerdo? Genial. Vale. Si puedo ir saliendo el rehén, por favor. Venga, tú. Pírate de aquí. Y cuidado, como me hagáis algo, como me la liéis o algo, yo moriré, pero me llevo muchos. Venga por aquí, caballero, por favor. Me han dado una mierda, eh. No sé si me han dado diez mil o así. ¡Ha sido baneado! ¿En serio? ¡Ah! ¡Motivo cagarte en la policía por OCC! ¡Ay, la madre que me paga! Podemos salir ya. No sé si está en... ¿Y este? Ya está. Mira, un segundito. ¡Tenemos otro rehén! Tenemos aquí el compañeros. Espera un segundito que acabamos ya. ¡Hala, hala! Eso no vale, eh. Eso no vale. Es el señor que estaba negociando con usted, caballero. No sabía que eran ustedes magos, eh. Y hacían aparecer a la plantilla aquí. No somos magos. Es el señor que estaba negociando con ustedes, que se ha desmayado y aguanto. No, si la negociación ya está hecha. Venga, vamos a salir. Ya veo que el gobierno le da a la policía tecnología secreta, eh, para hacer magia. Digo que eso, que ahora le doy el orden y en diez segundos pueden salir y tendrán sus cuatro segundos cuando suban los votos, ¿de acuerdo? Vale, venga, venga. Y el otro es voto el día. Y espero que sea limpia, eh. No enchoquees ni nada, eh. Ser legales. Ferle. ¿Qué? Intenta tirar por las aceras, ¿sabes? Para evitar pinchos. Eje. Lo he visto, lo he visto. Porque los pinchos, si te das cuenta, los ponen en los carriles. Oye, malicia ya. De acuerdo. Puto sila de mierda. Es que vaya a joder. Lo siento, lo siento. ¿De dónde va usted? ¿Que va a comprar el pan o qué? Lo siento, lo siento. De acuerdo. En diez segundos pueden salir y en la que se suban al vehículo los cuatro, ¿de acuerdo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sal tú primero, porque tienes que dar la vuelta al coche. Siete. Siete. No voy diez. No voy diez. Estoy nervioso, eh. No te subas todavía. Una, dos. Todavía no te subas. Ahora, tírale. Tres. Joder, pero si ni me he subido al coche ya iban por tres. Cuidado, cuidado. Uy, perfecto, perfecto. Ahora recto, turret, mano. Cuanto. Me están disparando, ya he disparado. Ya, porque he disparado, yo he disparado. Tú me lo dices. Vale, vale, le he roto el coche a uno. Le he roto el coche uno. Le he roto el coche gasol. Dispara, dispara, dispara. ¡NOOO, tío! ¡He muerto! ¡Qué rabia. No, tío Arriba las manos, arriba las manos Casi mato a uno, tío Va el carro Esto no es un carro, eh Va el puto carro Esto no es un carro Ah, vale, vehículo, eso está bien Si se resiste, lo matamos No, tío, estaba bajando No, tío, estaba bajando No, pero si está jugando al GTA V normal Ay, Dios mío, no van a empapelar Aunque solo me hayan baneado ¿Estás viendo cómo me están llevando? No, es que yo estoy De una forma que no puedo verte O sea, me han cogido Y estoy como con los pies hacia arriba La cabeza hacia abajo Súper raro Sí, 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 el dueño de... ¿Tiene pulso o no? Sí, sí, sí Si la gente dice que sí, que sí Vale, voy a apuntarle A ver, caballeros manos arriba, por favor Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Sois mi familia? Casi, casi ¿Se ha ido su familia? No sé, creo que usted es mi padre, ¿no? Se le ve mayor Mayor que yo, al menos Mira qué velocito Mira qué velocito ¿Serio? Eso no es propio de mí Van a ser llevados a la cárcel y procesados Bueno, a la comisaría, perdón Bueno, allí me conocen, en la cárcel No es la primera vez Pues aquí no puedo... Le voy a dar los derechos a los dos Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra Tiene derecho a recibir asistencia médica Si fuera necesario Tiene derecho a bebida y agua Y tiene derecho a una abogada En caso de que la multitud ¡Bebida y agua! ¿Ha entendido su derecho los dos? No, ¿qué es eso de bebida y agua, tío? Yo lo he entendido, más o menos Tengo derecho a asistencia médica, dicen Este es mi coche, compañero Usted... A usted ya le ha mirado una doctora Sí, pero necesitaría una revisión completa de todo Ya por la edad, ¿sabes? Hola, Silas Vente al otro, vente al otro Hola, Silas Vente con tu compañero, al chico Adiós, y la... Vale, ya sé que no me quieres Joder Ay, por la madre Pues llevo un... Lo que viene siendo un disgusto Flip a usted Venga ¿Pero a dónde me está llevando usted? Si esto es un laberinto Exactamente, lo mismo digo yo ¿Qué? ¿Es para que no sepa salir luego, no? No, de aquí no vas a salir en un rato, hermano Qué crueldad con los ancianos Yo tendría que estar dándole de comer a las palomas ¿Y por qué andas robando una tienda, entonces? Para poder comprar Para darle de comer a las palomas Algún bien social Ok, ok, lo entiendo, lo entiendo Lástima que algunas veces los héroes son los villanos Estamos esperando a mi compañero ahorita que viene en camino ¿Qué han hecho con mi compañero? Tu compañero va al mismo lugar que vas tu hermano Solo espérate al tanto y ya te vamos a leer tus derechos Y lo que puedes hacer es lo que va a pasar después de esto Espero que no lo hagas nada, eh, que aún no sé si es mi hijo Ok Dios, ha sido sentenciado a 50 meses de servicio comunitario Vale, perfecto, vamos a ver a qué tenemos aquí Versidio Linde El mismo Eh, caballero, o sea, usted me estaba diciendo que no tiene nada que perder Yo nada que perder Lo único que tengo que perder Puede ser que tenga un hijo que es mi compañero Pero no lo sabemos todavía, eh Porque creo que es un poco retras tonto y no sé yo si me lo voy a quedar Su hijo ya está cumpliendo servicios comunitarios Lo siento por él Mire caballero, yo lo que he visto es que usted estaba disparando a mis compañeros Entonces le voy a poner las multas Una multa va a ser de intento de asesinato a policía Vaya, eso suena grave Entonces, eso suena bastante grave, sí, es una multa bastante... Pero no era nada personal, eh, se lo juro Era supervivencia No, no, si yo lo entiendo He matado... Yo también he salido con las manos en alto en el atraco y ya está Claro, he matado gente que no lo merecía en la guerra, o sea que... Esto no es nada nuevo Esto no es nada Ya, ya, ya lo sabía yo Jamás encontrarás todo lo que tengo escondido Vale, lo que tenemos aquí... Dinero negro Pistola Vale, todo va a quedar confiscado Mierda Me han quitado todo, tío Qué asco, tío Joder, la pistola era lo único que tenía en este server Esa pistola me ha sido más fiel Que cualquier otra persona Ahora le voy a aflojar a los esposos Y con el músculo físico le voy a pagar todas las multas Bueno, bueno, no tengo ni para darle la propina ¿Por qué se cree usted que estaba robando? Mira, pues caballero, vamos a hacer una cosita Vos tenéis servicios comunitarios Igualmente tendrá que pagar las multas Porque si le piden policía se le devolverá la condena ¿Me ha entendido? ¿De acuerdo? Ay, Dios mío Que soy un prisionero 80 meses de servicios comunitarios ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno Es que sabes lo que pasa Que yo Tengo esto, ¿cómo se llama? ¿Apistola? No, que intento asesinar a todo un policía He dicho, tío, pues eso suena grave Y dice, sí, claro Pues nada, ahí estamos Lintando la caja Y esto es lo que pasa cuando intentas robar Y eres tonto Lintando la caja Gracias.